Realmente nosotros como Cooperativa de Transportes Girón sí hemos plegado al paro y hemos estado presentes en los dos lugares donde se están concentrando en esta manifestación. Pero la sorpresa de nosotros desde que nos llega esta noticia de que Cooperativa de Transportes Girón obstaculizó el paso a una ambulancia. Es absolutamente erróneo porque yo he estado presente ahí como dirigente de la cooperativa que soy exactamente a la una y media, dos de la tarde, yo mismo procedí a los compañeros a pedirles que ya se retiren a los compañeros. Reitero aclarar que están tomando el nombre de la cooperativa que se han producido unos desmanes en la altura donde se está realizando el paro. Nosotros como Cooperativa de Transportes Girón no tienen nada que ver con este desman que se ha presentado con una ambulancia que ha estado yendo a una emergencia. Ya quedaron de otras empresas, quedaron a lo mejor ayudantes, pero no tienen nada que ver con nuestra empresa. Es más, en caso que algún compañero que labora como ayudante de nuestra empresa nos llegue la noticia de que los señores estuvieron involucrados en estos temas, ellos serán sancionados inmediatamente por la directiva de la empresa. Estamos pendientes de eso y estamos averiguando todo eso porque no se puede quedar en impunidad. Yo ratifico que como Cooperativa de Transportes Girón no tiene nada que ver con este tipo de actos vandálicos que se ha presentado. Será que es alguien que, como usted sabe, siempre hay el apego de ciertos jóvenes que no tienen nada que ver con ningún vínculo con la cooperativa. Sobre personas que han estado ingiriendo alcohol en la protesta, también a lo mejor algún llamado. Usted sabe, señor Peralta, en qué manifestación no consumen, se consumen alcohol. Pero la cantidad de gente que estuvo ahí, pero de lo que yo pude observar en otros compañeros, no estuvieron los que somos socios realmente, los que estamos perjudicados porque los socios fuimos los que nos reunimos, pero a nivel de socios ninguno estuvo consumiendo. Poner en claro a la ciudadanía a través de su medio que cualquier persona que esté haciendo un mal uso desde el nombre de la cooperativa, que nos hagan conocer y nosotros como directivos tomamos cartas en el asunto. Los compañeros están en la libertad de protestar todo, pero de una manera pacífica, sin consumo de alcohol, como les he dicho a los compañeros que ayer estuvieron en la reunión, les olvidamos paralizar, pero esto se salió de las manos y realmente eso les aclaramos de que quienes cerraron el paso a la ambulancia del cuerpo de bomberos de Girón no fueron los socios de la cooperativa de transportes Girón.